Ante el incremento progresivo de casos positivos a la COVID-19 en las últimas jornadas, el municipio de San Antonio del Sur amplía la disponibilidad de camas en instituciones sanitarias y centros de aislamiento del territorio. El Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la Pandemia dio a conocer la habilitación de nuevas capacidades en el Centro Escolar Pedro Hernández. El centro se encuentra habilitado con todo el equipamiento de camas, colchones, los servicios sanitarios, se han adaptado tres baños para la prestación del servicio, así como el personal de enfermería y el personal de servicio que elaborará aquí en este centro. La institución dispone de salas de vigilancia y de alto riesgo con capacidad para 46 pacientes. De ellas tenemos 42 ocupadas que están divididas entre el cubículo de alto riesgo, que tenemos confirmado de alto riesgo, ocho pacientes. Y los otros es una sala de vigilancia intensiva. Hoy vamos a iniciar en esos pacientes de alto riesgo con el interferón, aplicarle su primera dosis a lo que tenemos acá en el centro. No tenemos ningún paciente de los sospechosos que esté pendiente de hacer PCR. Todos los que están en el centro, los que ingresaron ayer también, se les realizó su PCR ayer en la tarde. La estrategia puesta en marcha por las autoridades locales incluye la reactivación de las salas de hospitalización del Policlínico Cuarto Congreso para la prestación de servicios especializados y seguros a pacientes de alto riesgo. Tras el rebrote que disparó las cifras de contagio en el mes de agosto, permanecen en los centros asistenciales de San Antonio del Sur poco más de un centenar de casos confirmados activos. Rodolfo Bertotti, Evangelio Galano, para este espacio informativo. Gracias. Gracias por ver el video.